Música Cuando acabé, monté mi despacho y tenía un poco la carencia del tema laboral, por lo que me decidí a estudiar Relaciones Laborales para completar el servicio a mis clientes y bueno, pues nada, fue bastante gratificante lo que había estudiado en esta carrera, que es como muy práctica, poderlo poner en marcha. Las dos salidas profesionales que con este grado, bajo mi punto de vista, tienen, tienen muchas otras, pero sobre todo la salida profesional del graduado social, como estamos diciendo, y otra salida profesional que es también la docencia, tanto en formación profesional como la docencia universitaria, la enseñanza. Pues tenemos el máster, pero más que nada a la hora de tener los créditos necesarios para luego hacer el doctorado, que yo creo que es la mejor opción. Fundamentalmente dos, que pongan en valor los estudios universitarios que han adquirido, eso está en su mano, no en la del empresario o su propia iniciativa individual, la que les lleva a formar un negocio. Y en segundo lugar, mucho esfuerzo y formación continua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!